Cristiano Ronaldo recibió hace un par de semanas su quinto Balón de Oro e igualó a Lionel Messi como los máximos ganadores en la historia. La elección ya está otra vez en manos de la revista France Football y el panel exclusivo de periodistas que tiene el poder del voto. Sin embargo, el muy confiable diario británico The Guardian entregó su propio premio a través de una votación llevada a cabo por 169 periodistas y además ex jugadores como Ronaldo el Brasileño, Hernán Crespo y Javier Zanetti. Este grupo de expertos votó a Messi por encima de Cristiano, pero la diferencia fue de apenas 42 puntos. The Guardian cree que el declive goleador de Cristiano en la liga en esta campaña y los tres tantos de Messi en Quito para meter a Argentina en el Mundial lo llevaron a ganar este, entre comillas, Balón de Oro.